¿Qué es el presidente municipal de Querétaro? Que ahí está, ¿no? En casi todos los meses, en el tuyo, en audio, en deo, en presos, y bueno, creo que sí me afecta seriamente, espero, por mí no hay ningún problema, hay que platicar con él, si recibo una disculpa de su parte, no hay ningún problema de mi parte, lo que no, yo no me puedo quedar con los brazos cruzados ante las imputaciones que me hizo, puesto que sí me ha afectado con mi familia, con mis amistades, en mi familia, y creo que no es justo una, que se manche mi nombre por algo que no es cierto. ¿De no recibir esta disculpa mantiene la posición de hacer esta demanda? Sí, lo estamos valorando, lo estamos valorando ya sea ante las instancias judiciales o tal vez ante los órganos internos de mi partido, para que, como ya lo comentó mi dirigente estatal, que también es posible que tomen ciertas acciones. El lunes hay reunión, ¿usted estará presente ahí argumentando alguna situación? Pues no he sido invitado, pero sí me invitan con mucho gusto, yo no tengo ningún problema en explicar mi punto de vista, y si me dan mi espacio con mucho gusto, ya sería cuestión de que lo platicáramos con la gente del partido, y pues yo siempre me mantendré respetuoso. Gracias.